Ese es de los caros compárense, vale mucho Bueno, ese tema, gracias Aquí estamos amigos, déjense venir, déjense venir todos Esto apenas va empezando A la Unión Americana por supuesto, vamos por ahí A todos los señores, a todos los Morales El tan mayor por la previsión Media, media vida El turno Rigo Morales Buenísimo, se están poniendo amigos, venganse Media vida, me cuesta olvidarte Pero te aseguro, que te olvidaré Si has tenido en tus manos mi vida Y la destrozaste, yo no sé por qué Mucho tiempo he esperado el momento Oír de tus labios Que tanto deseé La palabra sentida y sincera Que pudiera cambiar mi primera Por algo distinto, por algo mejor Pero es inútil Y hay comprendido Tus intenciones Mi vida es pobre No se acomodan A tus ambiciones Y por eso Te pregunto al tiempo El tiempo me ha dicho Que para olvidar Es preciso llorar Media vida O acabar por matarte O matarme Pero soy cobarde Y prefiero llorar Y no se acomodan Pero es inútil Y hay comprendido Tus intenciones Mi vida es pobre, no se acomoda a tus ambiciones Y por eso te pregunto al tiempo, el tiempo me ha dicho que para olvidar Es preciso llorar media vida Voy a acabar por matarte o matarme, pero soy cobarde y prefiero llorar Voy a acabar por matarte o matarme, pero soy cobarde y prefiero llorar ya se prendió el cerro, así no lo vamos a pagar ni con nada ni con los aguas aquí, verdad bueno, todos aquellos que estaban solicitando estos grandes éxitos el señor Rico Morales, la salida del Palmar, por supuesto de las grandes voces, de las leyendas de aquí de Huétamo que dará la música norteña, 100% música de arraque música rancherita, por supuesto a todos los que están grabando, transmitiendo en vivo de todo color en diferentes lugares de aquí de Huétamo de Prochuchu, de donde ven y comparen bienvenidos y vamos a... a ver, por ahí, el compo Chiro informando, ah, informando, verdad así es, pero bueno, a todos los muchachones por aquí ¿a dónde está el compo Bojalito? el señor Rico vamos a comer por ahí todos colegas de la música, por supuesto grandes por aquí agrupaciones la iglesia Tuzana, vete sus canarios por aquí los muchachones de nuevos elementos, verdad a todos aquellos que ya están por aquí consumiendo, bueno les recordamos, el que no tiene cervecita nomás porque no quiere, ahí están los cubeteros los muchachones, se los traen hasta domicilio nomás déjale cuántas quieren cuántas, porque ya las tienen bien frías las cervezas, las cervezas no están mal pensadas, verdad pero ahí, ¿qué tenemos con Bacale? ¿qué tenemos por allí? ¿de los temas bonitos? pecados de amor pecados de amor los otros de los temas de los temas bonitos música, arranca música norteamericana música rancherita se le por si tú nos vamos hasta la Unión Americana brinca los saludos a todos los que están viendo la tradición desde aquí desde Huatán, Michoacán hasta donde alcance la señal que suene bonito y dice lo más así, compañero ¿cómo fui a enamorarme de ti? si lo nuestro es placer y martirio un amor escondido para ti para mí eres un fruto prohibido pero quiero probarle tu miel no me importa morirme contigo ¿cuánto tiempo el momento esperé? y a mi modo poder yo quererte esos besos que ayer recibí me dejaron la sangre caliente si es amor lo que sientes por mí no me importa rifarme la suerte pero hoy ya se pido a mi Dios que ya va a estar el tanto castillo por doscientos besitos un pecado de amor cometido pero de esta manera es un apoyo que sin verte para mí es un martirio sin querer no me puse a pensar que tal vez te he forzado a quererme yo no sé si me quiere en verdad o conmigo no más entretienes cuánto tiempo el momento esperé y a mi modo poder yo quererte esos besos que ayer recibí me dejaron la sangre caliente si es amor lo que sientes por mí no me importa rifarme la suerte terrorías le pido a mi Dios que ya basta de tanto castigo un pecado de amor cometido que sin verte para mí es un martirio sin querer no me puse a pensar que tal vez te he forzado a quererme yo no sé si me quiere en verdad o conmigo no más se entretiene de los seres alicentos ya hay bastante gente poco a poco va llegando bastante gente a todos los que están viendo como les prometí nosotros no vamos a grabar al público vamos a grabar solamente a las agrupaciones así es que puedes venir con toda la confianza con tu pareja con tu amante puedes venir a divertirte no te vamos a grabar estamos ahí comentando un saludito de hoy especial para todos y cada uno de ustedes por aquí de parte de Don Rico Morales y su agrupación por aquí en los Ángeles del Palmar como no como siempre entregándoles toda la música a través del audio bien contentos como siempre a toda esa bonita gente que nos acompaña de diferentes lugares que se dio cita desde temprano compadre bueno por aquí vamos a seguir poniendo la música los corridos las canciones porque también vienen zapateados por ahí unos chuscos verdad por ahí viene de todo variadito un poquito para que se la pase bonita y se divierta a lo grande por ahí compasale tenemos algo o por ahí porque te quiero ay 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 no más compadre de los temas caros de los temas bonitos vamos a decir saludos y de enhorabuena por aquí con todos esos muchachones al compas chino informando por ahí que están transmitiendo en vivo todo color al compas por ahí Frank como nada los saludamos a todos los muchachones por ahí que tienen la cerveza y en la barra lo vamos a sumar a mí en los temas dice porque te quiero que se chame un poquito gracias por saludarnos gracias por comentarnos todos saludamos desde Michoacán México para toda nuestra gente que nos mira a lo largo y a lo ancho de la República Mexicana de Estados Unidos y a tus cariños no son familia porque reniegas de mi cariño si solo yo pensando en ti porque te quiero que aguanto y solo digo lo mal pa' ti aunque me humille y me hagas modo yo paso todo por Dios que sí tú no me quieres lo he comprendido y te lo paso no sé con quién si tú estuvieras como el mundo no me desprecies el todo que tienes el viento lleva las trampas no es y yo quisiera como ella sé anda al mundo que bueno pueda a ver si puedo volverte a ver tú no me desprecies tú no me desprecies lo he comprendido si me la pasas no sé con quién si tú estuvieras como he sufrido no me desprecies el todo que tienes no me desprecies ¡Vamos! Eh, Pedrito, por ahí que está. Papeyuco. Papeyuco, bueno. Yo quería decirlo así, pero bueno. Papeyuco que está cumpliendo un añito más de días, por ahí que suena bonito. Un cachito de pañuelitos de Rodrigo Morales, por ahí hay algunas palabras que quisiera decir. Está cumpliendo 15 años. Ok, 15 años. Más, 40. No, no, no. Que todavía estamos. ¡Nos vamos! Un cachito de pañuelitos que suena y mi sal, compajelito. ¡Nos vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 casado y te invito a ser mi amante, no mucho tiempo hasta la muerte nada más. Fuiste en mi vida el pez solo más preciado, probablemente fuiste lo que quise más. Pero maldía te alejaste de mi lado, que me perdiste en aquella gran ciudad, pues no me culpes porque no te debo nada, y a ti te consta que me has hecho mucho mal. Me hice ilusiones de que tú fueras mi esposa, me hice ilusiones de llevarte ante un altar, hoy soy casado y te invito a ser mi amante, no mucho tiempo hasta la muerte nada más. Buenísimo el baile amigos, buenísimo ya, bastante gente está llegando, bastante gente está arribando. Vénganse muchachos que están aquí cerca, apresúrense. A todas las personas que están viendo la televisión, de cualquier parte del mundo compadre, del mundo mundial dijo aquel, dijo José Torres. Después de los nuevos elementos sigue. Compártelo por ahí, vamos a decir saludito, enhorabuena compadre, porque siento como hormigas en el buchi compadre. Vamos a decir saludito con todos los que están por aquí presentes, los que están en casita, los que están hasta allá en la Unión Americana. Saludos por aquí de parte de Don Rigo Morales, los alianos del Palmar, gracias por el apoyo incondicional aquí y en la Unión Americana, por supuesto. Estamos por ahí pendientes con el tema Cariño Santo, el Correo Lucas Cárdenas también estaba solicitando. Bueno, están llegando varios mensajitos por ahí en las redes sociales, vamos a saludarlos desde aquí desde Huatamo. A todos y cada uno de ustedes, por ahí a todas las agrupaciones, por ahí a los muchachones de México y sus canales, la dinastía de Tuzangla. Por ahí a los nuevos elementos que en un ratito más por ahí también vienen con toda la música. Así que estamos bien contentos nosotros hoy en esta noche, ya compadre. Déjense venir, vamos a ponernos el ambiente, por supuesto. ¡Te los salgo bonitos, compadre! Lleva por nombre de este, ¡te llevaste! ¡Que suel bonito! Te llevaste lo mejor que yo tenía Acabaste con toda mi juventud Me dejaste solo y triste en esta vida Como lo hacen muchas gente como tú Si has pensado que he caído en la tristeza Te aseguro que me voy a levantar Con tan solo sacudirme la cabeza De mi mente yo te tengo que sacar Porque todas las heridas van sanando Y la mía sé muy bien que sanarán Porque todo en este mundo va cambiando Y otros brazos me tendrán que consolar Cuando sepas que ya tengo nuestro cariño No me busques porque muy tarde será No te vuelvas a cruzar por mi camino Mejor deja nuestras vidas como están Porque todas las heridas van sanando Porque todas las heridas van sanando Y la mía sé muy bien que sanará Porque todo en este mundo va cambiando Y otros brazos me tendrán que consolar En la cuestión de la injectéstica Y otros brazos me tendrán que consolar En la trzeba para ir solicitando los temas, como no otro tema de los caros, por supuesto por supuesto, por ahí los temas que ya conocen, éxitos del señor Rigo Morales la misma tijera es otro de los temas a que gare la cervecita, gare el mezcalito a que sea ese coquito ¡Ánimo, buenacita! ¡Nos vamos! ¡Se van a bailar bastante gente, bastante gente, amigo ¡Se van a bailar! ¡Saludos para todos! ¡En turno, Rigo Morales! ¡Desde Huertago, Michoacán! ¡Mamáquina, aquí lo va informando! ¡Gracias por los saludos! ¡Gracias! Por la forma en que te andas portando sé que no andas a gusto conmigo Yo deseo que me digas de plano ¿Qué papel desempeño contigo? Si tan creas que te estoy estorbando yo me largo y no hay nada perdido No eres tú mi primer desengaño Hubo muchas que así me lo hicieron Pero ya siento menos el daño Se devuelve aún el alma de acero Nada más una vez las extraño Ya después ni del nombre me acuerdo Yo contigo soñaba otra cosa y estaba seguro que tú eras mi estrella Pero mal es igual que las hojas las tiene cortada la misma tijera Yo te olvido sin llanto y sin copas y jamás voy a andarte rogando Ya he venido implorando por atrás pero a todo me fui acostumbrando Este mundo está lleno de rosas Si te pierdo estás algo ganando Yo contigo soñaba otra cosa y estaba seguro que tú eras mi estrella Pero mal es igual que las otras las tiene cortada la misma tijera Los temas y todos se quedan la misma tijera a toda a toda la racita que está en casita echándose una cervecita viendo la traducción amigo gracias 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 a todos estamos poniéndoles los temas ojalá que sea en su completo grado a toda la racita que está ya por aquí en su reservadito con su agüita bien fría la cervecita el abucarito lo que tenga en la mano compadre vamos a decir saludita oye estamos mañana aquí así ahorita yo también voy a ponerme hasta atrás pero digo hasta atrás del escenario porque ya está bueno amigos voy a finalizar el en vivo y me conecto en un ratito más la pagada por supuesto luego que siga la otra agrupación sale amigo le vamos a grabar todo el evento poco a poquito se conectan en un ratito más después después de esta canción voy a finalizar otra vez los temas caros por supuesto la pagada así es de que vamos a bailarse dicha que soy el numerito ven a mis brazos prenda querida quiero sentirme cerca de ti quiero sentir tus dulces caricias quiero sentirme dueño de ti eres pagada porque te quiero porque tú sabes que yo soy de ti eres mi vida y mi esperanza y sin tu amor no puedo vivir solo que el amar se seque yo dejaré de quererte porque en tus ojos vivo para siempre porque en tus labios está mi querer apóyeme con las estrellas y le sigo grabando por favor apóyeme con las estrellas y le seguimos grabando si en algún día el destino se asenta en mi cariño y mi corazón paciencia el tiempo me sobra para esperarte a que tú vuelvas mi adoración solo que el amar se seque yo dejaré de quererte porque en tus ojos vivo para siempre porque en tus labios está mi querer como estar de los cero amigos hay para todos todos y todos gracias por los aplausos dice que el poquito es pero sincero y sin sueño ¿qué tal? y muchas gracias muchas gracias a toda la racita que apoya la música a través de las redes sociales comparen y aquí en la Unión Americana gracias por ahí por el apoyo del señor amigo Morales llevando la música la música en el esquilo 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 apresúrese la gente que viene en camino vamos a seguir avanzando por ahí de los temas esto apenas empieza estamos solicitando los tres temas por ahí esto apenas empieza y apresúrese venganse venganse a divertirse los que están aquí cerca ok de los temas bonitos se vale bailar se vale bailar se se prende la mecha que se prende el cerro que se prenda compadre tomando licores el tema que tenemos en cuenta así es de que se vale bailar ya no suene bonito esa tomando licores cuando el hombre toma sus licores es que sus amores no van a olvidar buenísimo está el baile amigo buenísimo se dirige para las cantinas con un sentimiento se va a emborrachar cuando tienen licor las botellas tomamos en ellas hasta emborrachar yo quisiera tener mil botellas y muchas morenas para vacilar una gota del pico hasta el punto en una botella de mis corredores así rueda el orgullo de mi alma que no encuentra calma por su vanidad estrellita reluciendo estrella pues ella me dijo que me iba a olvidar una desgracia mayor para el hombre es dar su cariño a quien no sabe amar estrellita reluciendo estrella platicaré a ella mi triste dolor si tomando borracho la olvido le doy su retiro mi último adiós el orgullo son los hermanitos somos de licores gracias por los aplausos regresamos a ti Si no lo sé, todos los que están bailando. Eh, pero ya están solicitando un tema.